Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En este video les voy a enseñar a tejer esta cobijita en dos agujas y vamos a también aprender a bordar el nombre. Es una cojita súper sencilla que tiene un montaje de puntos de I-Cord y un cierre de puntos de I-Cord y también tiene los bordes en I-Cord. El bordado del nombre va a estar en un video aparte que va a seguir a este para que tengan como las dos cosas por aparte. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, esta cobija la estoy tejiendo con este hilado de Katia Jans que es de colores, tiene un patrón que va quedando así en colores. Entonces, está recomendado para agujas entre el dos y medio y tres y medio. Yo estoy tejiendo con tres y medio. Y este ovillo tiene 150 gramos y en esos 150 gramos tenemos 465 metros. Sí, más o menos para que vayan viendo qué hilado use yo. Ustedes pueden usar igualmente el hilado que quieran. Entonces, para este montaje de puntos vamos a montar el número que necesitamos, ¿sí? Menos 6 puntos. Es decir, yo para esta cobijita necesitaba 124 puntos en total. Entonces, voy a hacer un I-Cord no de 124 vueltas, sino de 118. Que sería 124 menos 6. Si ustedes la quieren adaptarla, hacerla más grande, más cortica, pues más ancha o más angosta, pueden jugar con esto. Y vamos a necesitar un número par, eso sí. Al número que quieran, le restan 6. Y eso que les quede es la cantidad de vueltas que necesitan para montar el I-Cord. Y voy a montar 3 punticos, ¿sí? Para hacer el I-Cord. Vamos a montar 1, 2, 3. Y estos 3, entonces, yo los paso para la otra aguja. ¿Sí? Siempre he estado a hacerlo con agujas circulares o agujas de doble punta. ¿Sí? Entonces, yo me paso para la otra aguja. Y tejo los 3 primeros. ¿Sí? Así 3. Vuelvo y los paso a la otra aguja. Y hacemos 1, 2, 3. Volvemos a pasar a la otra aguja. Y de vuelta. 1, 2, 3. Y así vamos haciendo hasta alcanzar. Las pueden ir poniendo marcadores de punto cada 10 o 20 vueltas. Ponen acá, digamos, en un punto. Una vuelta es cada puntico de estos, ¿sí? Entonces, digamos, acá yo pongo un marcador acá. Y ahí sé que tengo, no sé, yo acá tengo 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, cada 10 puntos, cada 20 los van poniendo. Vamos a terminar el i-cord. Vamos a terminar el i-cord y volvemos. Yo acá voy a montar menos puntos para la muestra. La idea es que, a ver, ahí. Yo voy a empezar a levantar puntos por toda una vuelta de estas y tengo que decir por cuál, ¿sí? Me tengo que ir por toda la misma. Entonces, yo voy a escoger justo la que viene debajo de este punto, ¿sí? Entonces, voy a venir acá y justo este puntico, ¿sí? Voy a pasar por las dos hebras, así. ¿Sí ven? Esta cadeneta, esta cadeneta, esta cadeneta, esta cadeneta, esta cadeneta, esta cadeneta, esta, 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 ¿sí? Y empiezo por la que está justo debajo de la aguja. Entonces, yo vengo acá. A ver que se vuelva a... Vengo y paso por debajo. ¿Sí? Y traigo un punto. ¿Sí? Voy por el que sigue, que es esta siempre. Yendo como por la misma columna de puntos, ¿sí? O sea, yo ahora no voy a agarrarme de acá, sino que... O sea, de este, sino justo de este. Ahí. Y me entro por las dos hebritas, ¿sí? Por esta y por esta. Ahí. Por esta y por esta. Así lo hago así. Así queda mejor. Sí, entro por esta y por esta. Entonces hago acá, ¿sí? Y traigo un punto. Ahora el que sigue es este. Por las dos hebras y traigo un punto. Así y traigo un punto. Y vean que acaba quedando como el I-Cord abajo, ¿sí? De borde abajo. Así va quedando por abajo. Acá es este el último punto. De la puntita, ¿sí? Acá cuentan. Igual si lo van a hacer igual que esta. Serían un I-Cord de 118 vueltas, ¿sí? Porque vamos a tener estas tres. Que fueron de los tres punticos del I-Cord. Más las 118, digamos, vueltas. Yo acá hice menos. Más tres que voy a hacer de este lado. Entonces es 118 vueltas. Más tres que me quedan de esta punta. Más tres de esta otra punta. Así por eso se le restan seis. Entonces, ahora ya que monté todos los puntos de las vueltas del I-Cord. Vamos a ir a esta esquinita. Y acá vamos a montar otros tres puntos. Entonces vamos a encontrar tres puntas o tres partecitas donde introducir nuestra aguja y traer un punto. Acá no importa tanto exactamente dónde entran con la aguja. Se tienen que ir fijando, pero como que quede más o menos parejito, ¿sí? Acá, esta. Ahí tengo dos. La idea es como que de agarrar de todo alrededor del I-Cord, ¿sí? Acá me quedó una hebrita que no es. Y ahí tengo los tres puntos, ¿sí? Uno, dos, tres, agarrados del bordecito de acá abajo, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el patrón de la manta. Acuérdense, este patrón es muy fácil de adaptar. Si ustedes van a usar un hilado más grueso, entonces les va a quedar más gruesa la manta. Sí, más grande. Si usan este igual de chiquito, de este mismo grosor, que es fingering, con un aguja 350, entonces les va a quedar de este tamaño. Pero siempre tengan en cuenta que, si van a usar este mismo hilado, pues un hilado así helgadito, con unas agudas 350. Igual, tienen la manta más grande, monten un punto de números pares, ¿sí? Y cuando estén haciendo el icor, entonces van a hacer ese número de puntos pares menos seis. Y van a sacar estos tres de acá de cuando terminamos el icor, que terminamos con tres puntos en la aguja, después agarramos puntos por todo el icor y después tres en la parte extrema del otro extremo del icor, ¿sí? Entonces, ahora, esta sería nuestra vuelta del revés, ¿sí? Vamos a empezar con esta primera vuelta del lado del revés. Vamos a tejer tres puntos revés, que va a ser nuestro borde de icor. Si los tres primeros puntos del revés, le pueden poner un marcador para que no se les olvide. Y acá vamos a empezar con el patrón, que es un punto arroz doble, pero como... Vamos a tejer dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés por toda la vuelta. Y en la próxima se teje lo contrario a lo que se presenta, ¿sí? Entonces, vamos a tejer dos puntos derechos. Dos puntos revés. Dos puntos derechos. Dos puntos revés. Dos derechos. Dos revés. Dos revés. Hasta tener tres puntos. O sea, hasta antes de tres puntos que nos quedan en la aguja. Entonces, hacemos dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés, dos derechos de revés. Hasta los últimos tres puntos que tenemos en la aguja. Dos derechos. Dos revés. Y al final, ponemos otro marcador de puntos y pasamos con el hilado por delante, ¿sí? Cuando estamos en el lado del revés del tejido, el hilado va por delante y pasamos los tres puntos sin tejer como revés. Así, ¿sí? Ahí. Ahora, del lado del derecho del tejido. O esta vuelta número, sería la dos, sería tres puntos derechos. Siempre los tres primeros puntos van del derecho en el lado del derecho del tejido, ¿sí? Y luego vamos a tejer lo contrario a lo que se presenta. Entonces, hacemos dos revés, acá hay dos revés. Luego dos derechos, ¿sí? O sea, lo contrario a lo que hicimos ahora. Acá tienen dos derechos, entonces serían dos revés. Uno, dos. Acá tienen dos revés, entonces serían dos derechos. Así se forma este punto arroz. Dos derechos, dos revés. Dos revés, dos derechos, entonces hago dos derechos. Acá tengo dos derechos, entonces hago dos revés. Acá dos de revés, entonces hago dos derechos. Tengo dos derechos, entonces hago dos revés. Por último, tengo dos revés, entonces hago dos derechos. ¿Sí? Y el punto de borde, al final de la vuelta, tenemos que, con el hilado por detrás, se pasan sin tejer. Ahora estamos por el lado del revés del tejido. Tejemos tres puntos del revés. Uno, dos, tres. Y tejemos lo contrario. Entonces, de ahora en más, siempre es lo contrario a lo que yo veo. Si hay un revés, tejo un derecho. Un derecho. Si veo derecho, entonces tejo revés. Si veo revés, tejo derecho. Derecho. Y los últimos tres puntos, como estamos por el lado del revés del tejido, con el hilado por atrás, digo por delante, pasamos sin tejer. Y así vamos a ir creando el mismo borde alcor. Volvemos una vez más, por el derecho del tejido, tres puntos del derecho. Paso marcador. Paso marcador. Y hacemos dos revés, dos derecho. Dos revés, dos derecho. Siempre lo contrario a lo que se presenta. Dos revés, dos derecho. Dos revés, dos derecho, hasta finalizar la vuelta, ¿sí? Llegar acá y acá, pasamos tres puntos con el helado por atrás. Y así va quedando. Ahora, ¿qué pasa? Que, para que les quede más claro, cuando estamos por el lado del revés del tejido, vean que estos tres primeros puntos van a tener revés, ¿sí? Y por eso, como los tenemos que tejer del revés, el hilado nos tiene que quedar por adelante, ¿sí? Así. Uno, dos, tres. Paso el marcador. Y tejo. Y tejo. Y al final, como estamos por el lado del revés del tejido, va con el hilado por delante. Y el hilado este tiene que quedar por delante, porque cuando damos la vuelta, debemos tener el hilado por acá, ¿cierto? Para yo poder tejer estos tres del derecho. ¿Sí? Entonces, así, vamos a continuar tejiendo siempre lo contrario a lo que se presenta. Siempre lo contrario a lo que se presenta. Y llevando este punto de borde de I-Court, que es por delante del tejido, los tres primeros puntos, o por el lado del derecho del tejido, los tres primeros puntos se tejen del derecho, los tres últimos puntos se pasan sin tejer, como revés, con el hilado por atrás. Y cuando estamos por el revés del tejido, los tres primeros puntos se tejen del revés, y los últimos tres puntos se pasan sin tejer, como revés, con el hilado por delante. ¿Sí? Y así vamos a continuar tejiendo entonces, hasta alcanzar los centímetros que ustedes quieran. Volvemos. Para cerrar los puntos de forma I-Court también. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este cierre de puntos es bastante fácil. Voy a tejer los dos primeros puntos. Uno. Y dos. Tejí dos. Los próximos dos los tejo juntos por detrás. Bueno, como les digo, a veces es más fácil agarrarlos así por arriba, y pasar para atrás la aguja, y tejelos por detrás. Entonces, ¿acá qué se hace? Vuelvo otra vez, paso estos tres puntos para la aguja. Paso estos tres puntos para la aguja, y vuelvo. Dejo los dos primeros. Hay algunos videos que por ahí también pueden encontrar donde acá en vez de usar los tres primeros puntos, montan tres primeros puntos aparte, pero a mí me gusta así. Tejo dos. Y tejo los siguientes dos del derecho por detrás. Si ven que a mí me está costando horrible. Entonces, lo voy a poner así, y paso para atrás la aguja, y ahí sí tejo el punto. Ahí. Vuelvo de nuevo. Paso los tres puntos para la aguja. Uno, dos, tres. Tejo los dos primeros puntos. Y el tercero lo tejo con el siguiente por detrás. Entonces, paso así, paso la aguja para atrás, para que sea más fácil. Así, y paso por detrás. Y vamos a ir viendo cómo nos queda. Entonces, de vuelta, tejo los dos primeros puntos. Y tejo este con el que sigue. Por detrás. Por detrás. Los vuelvo a pasar a esta aguja. Y repito, estos son todos los pasos que hay que seguir. Tejo los dos primeros puntos. Y tejo este punto. Ahí, por atrás. Y vean cómo va quedando así el cierre de puntos. Como que se hizo así una curvita. ¡V doubtó! No. 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 Voy a continuar, estos son los pasos, vean que es súper sencillo, les muestro al final como se haría, bueno y acá ya estoy terminando, ya estoy llegando al final, voy a tejer estos dos y acá tengo que hacer, me quedan dos puntos para disminuir de este lado, entonces lo que voy a hacer es que cuando ya me quedan solo los voy a hacer juntos, o sea al final hago tres puntos juntos del derecho, y acá ya quedo con estos tres, entonces estos tres para que me quede bien acá el cierre voy a tejer dos puntos juntos y dos puntos juntos, acá acá si ven como que se sale un poquito, si queda un poquito salido, entonces lo que yo voy a hacer es que al cortar acá la hebra, para ya cerrar el último punto, voy a doblar esto para acá y voy a esconder por atrás, si para que quede bien ahí prolijito, corto corto la hebra, ya la saco, paso por acá, saco la hebra ahí, la hebramos, y acá entonces doblo un pedacito así, que me quede bien, y me paso por acá por alguna parte, para que quede bien ahí, bueno ya lo pueden asegurar más si quieren, yo puedo pasar por estos tres de nuevo, y pasar por alguno de acá abajo, si, 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 si y acá, yo voy a cerrar, a esconder la hebra, esta es la del montaje de puntos que meto acá y yo simplemente me puedo ir como por todo este bordecito, si por todo este bordecito que tengo acá escondiendo esta hebra, y al final si uno quiere lo más fácil cuando ya tenga bastante pedazo escondido, cuando hay un icor, lo bueno es que uno puede como esconder hacer la hebra dentro del icor, como bueno, vamos a pasar por acá, y nos vamos a ir como por acá adentro y voy a entrar como así la aguja, si ven, me puedo ir por acá, todo dentro del icor, vean que yo no estoy saliendo por el otro lado este es el cierre de puntos de icor bueno y así queda la manta terminada al final quedó de 73 centímetros de largo por 57 centímetros de ancho y si te está gustando este tutorial, te invito a que te suscribas, a que le des like a este vídeo que comentes manta de bebé tejida, así a mí me ayuda un montón eso también puedes compartir este vídeo con todas tus amigas y amigos tejedores que sepas que les puede interesar aprender estas técnicas y no te olvides también de darle click a la campanita de activar la campanita, así te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo y sabes que si quieres apoyar más este canal, mi trabajo y aprender un poco más tienes la membresía, que te puedes unir desde el botón que dice unirse que tienes beneficios aparte y contenido aparte también de tejido bueno y así queda ya la cobijita tejida ya bordada con el nombre así que bueno espero que les haya gustado este tutorial que te dejan varias cobijitas, que las borden y nos vemos en un próximo vídeo